Las niñas, niños y adolescentes de México están siendo víctimas de la violencia, de sus consecuencias y del silencio de las autoridades. La investigación México Destruyendo el Futuro de Animal Político junto a México Unido contra la Delincuencia encontró que se han disparado, por un lado, las víctimas de asesinatos jóvenes y por el otro, la utilización de los mismos por parte de la delincuencia organizada. Todo ello en el marco de la campaña Becarios Sí, Sicarios No, del actual gobierno mexicano que ha impulsado las becas Jóvenes Construyendo el Futuro. Estos fueron los principales hallazgos. Para la investigación se recabaron datos del Inegi, de la Secretaría de Salud Federal y de la Secretaría de Gobernación. Además, se hicieron más de 200 solicitudes de transparencia a fiscalías, poderes judiciales de todo el país y a las Fuerzas Armadas. Así se analizaron 17 variables, entre las que se encuentran las estadísticas de víctimas de homicidio, así como las cifras de jóvenes detenidos y encarcelados por asesinatos, delitos contra la salud o delitos federales como portación de armas y ejército. Seis años de extrema violencia. De acuerdo con la investigación, en seis años, 480.086 jóvenes de entre 0 y 29 años fueron víctimas de violencia. ¿Tuvieron que pedir asilo en Estados Unidos o fueron perpetradores de derechos vinculados con el crimen organizado? Para nosotros todos son víctimas en el sentido de que entendemos, partimos de la base en esta investigación, de que para que un niño o un adolescente o un joven acabe cometiendo delitos de alto impacto como asesinato o narcomenudeo o posesión de armas del uso del ejército, nos han tenido que pasar antes por una gran cantidad de violaciones a derechos humanos, por una falta de oportunidades, por falta de oportunidades laborales, educativas y también, en muchos casos, por un tema de reclutamiento forzado. La investigación está dividida en tres partes, ya disponibles para su consulta en el sitio de Animal Político. El alcance de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro dentro de este panorama y la última parte centrada en las... El periodista de Animal Político, Manu Uresti, recalcó la importancia del INAI en la recopilación de los datos presentados y el papel que jugaron las dependencias federales en el acceso a la información. Fue posible porque, gracias a que hicimos 200 solicitudes de transparencia, porque no queríamos quedarnos solos con los datos del INEGI, decir, ah, bueno, es que hay más asesinatos de jóvenes, ya hay más reclutamiento o ya hay más involucramiento de jóvenes en delitos del crimen organizado. No, queríamos hacer algo como mucho más amplio. Pero para hacer eso más amplio necesitábamos la transparencia. Por eso hicimos múltiples solicitudes de información a todas las procuradurías del país. Así, se encontró que casi medio millón de jóvenes han sido impactados por... ...tan solo en el último trienio de Peña Nieto y en el primero del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. En 2019, el primer año del actual gobierno, se contabilizaron 13.638 víctimas de jóvenes de asesinato, cifra récord en términos absolutos en los últimos 30 años, una tendencia que venía al alza desde 2017. Ciudad Juárez fue en 2021 el municipio número uno en todo el país en homicidio de jóvenes, con 562 casos. Sin embargo, ocupó el lugar 307 en el ranking de reparto de becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, según datos oficiales de la Secretaría de Bienestar, analizados por la organización civil Data Cívica para la investigación de animal político. A pesar de este desembolso multimillonario, lo que vemos es que no se está, según indican las cifras, no se está priorizando los municipios más violentos para los jóvenes, a pesar de que el discurso oficial dice que con este programa ya los jóvenes no quisieran participar en el crimen organizado o no están siendo reclutados. Animal Político documentó también que la participación de jóvenes en hechos de alto impacto que pudieran estar relacionados con el crimen organizado ha aumentado en este sexenio, y esto ocurre a pesar de la inversión multimillonaria en programas sociales y becas. En los cuatro primeros años del gobierno de López Obrador, se produjeron 41.981 detenciones ante el Ministerio Público de jóvenes entre 19 y 25 años por los delitos de omisiones dolores contra la salud. Estamos hablando de un 65% más que en los cuatro últimos años de Peña Nieto que registró 25.430. Dentro de esta red de violencia sistemática, las violencias y el desplazamiento forzado también han impactado a la población más joven. En cuatro años del gobierno de López Obrador, hay al menos 17.711 niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que siguen casi un 40% más que en el periodo de Peña Nieto, que terminó con 12.817 casos vigentes. Jalisco es el estado número uno en todo el país con más niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años que están desaparecidos con al menos 3.448 casos activos entre 2018 y 2022. Asimismo, cifras recabadas por la Universidad de Syracuse en Estados Unidos indican que la niñez y la juventud mexicana se han visto forzados por la violencia organizada a buscar asilo en suelo estadounidense. Más de 35.000 lo solicitaron entre 2016 y 2021, mientras que en 2022 lo hicieron 4.726 jóvenes de entre 0 y 24 años, un 52% más que el año anterior. Nosotros no estamos diciendo en esta investigación que no sea una buena medida de repartir becas a jóvenes. Creemos que puede venirle bien a un joven que le entreguen 6.000 pesos además de poder estudiar o de poder aprender un oficio. Pero lo que estamos viendo es que no se está aplicando de manera quizá adecuada o no se está priorizando en los municipios más violentos. Y también que difícilmente, por lo que así nos han dicho también incluso los expertos entrevistados, difícilmente una beca, solamente una beca va a hacer que un joven ya no quiera pertenecer al crimen organizado o que ya no sea reclutado por el crimen organizado porque es un problema multifactorial. La investigación México destruyendo el futuro es el reflejo de cómo el sistema de violencia ha hecho de las infancias y adolescencias del país unas de sus principales víctimas. Ya sea por el crimen o por la omisión de las autoridades, el Estado está dejando de lado un problema que no puede resolverse con base en puras becas.